Hoy presenté iniciativa ante el Congreso del Estado de Chihuahua para efecto de que el gobierno federal, el Ejecutivo Federal López Obrador se sume a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores. Esto significa y es una respuesta a una preocupación genuina del grupo parlamentario del PAN por los adultos mayores, para que sean atendidos en plena dignidad como personas humanas y que se sepa que el adulto mayor debe no solamente recibir un recurso sino que debe ser apoyado en todas sus circunstancias, debe sentirse protegido, debe sentirse útil a la sociedad debemos de cuidarlos todos como sociedad en la familia y en general desde el gobierno, desde el Estado mexicano. Esta iniciativa prevé esta suma a la Convención en donde vamos a posibilitar que el gobierno mexicano tenga que rendir, y el Estado también, tenga que rendir cuentas a la Convención.